La voz de Tako Ishii Esto es para Daniel Belisario ¿Cómo se llevó a trabajar con el mercado? Son compañeros míos, o sea, es... Yo bajando acá tampoco a la otra ¿Este para quién es? Para Daniel Belisario ¿Daniel? Daniel, de Gilda ¡Cállate! Esos cuates Cuando ella le grita a Flushy ¡Ah, qué malos! Mi amigo es fanático de Bounty Pony y de todos los personajes Sí, este está padre Sí Aunque es porque es un... Era un capítulo Bueno, a cualquiera la reconoce como la voz de... Quiso usted de Antu Iris La voz de Río, de Boris Campbell Dirigió hasta Robot Boy Robot Boy, sí, ahí era... Lola Lola ¿Dónde la foto? ¡Lola, la foto! Lola 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 ¡Lola, la foto! Esaén